Hola, Hola, os presento a mi madre, Pili, que os va a contar el cuento de los tres cerditos. Buenos días, soy Pili, la mamá de Pedro Manuel, y os voy a contar el cuento de los tres cerditos que Pedro Manuel lo ha elegido. ¿Vale? Había tres cerditos que vivían con su madre. Un día les dijo, hijos, debéis construir vuestras propias casas, pero tened mucho cuidado con el lobo. Los tres hermanos, sin pensarlo más, se lanzaron a la aventura. Bueno, mientras buscaban materiales para construir su casa, vieron a un hombre cargado de paja. ¿Podría darme un poco de paja? Preguntó el primer cerdito. Quiero construir mi propia casa para protegerme del lobo. Sí, ¿por qué no? Dijo el hombre y le dio al primer cerdito suficiente paja para construir su casa. Era muy fácil, porque el material era ligero y flexible. En muy poco tiempo la casita estuvo terminada. El primer cerdito estaba muy satisfecho consigo mismo. Era tan bonita. Él pensó, ahora el lobo no será capaz de atraparme y comerme. Los otros dos hermanos partieron juntos y pronto se encontraron a un hombre que llevaba tablas. Por favor, deme unas pocas tablas. Le dijo el cerdito. Quisiera construir una bonita casa para mí. El buen hombre le dio al cerdito algunas tablas para construir su casa. El segundo cerdito construyó su casa de tablas en un santiamén. Después se quedó contemplando su obra. ¡Qué bonita es! Pensó. Era más fuerte y robusta que la de paja. El cerdito pensó que ya estaría a salvo del temido lobo. En caso de que éste viniera a comerse. Yo construiré una casa más fuerte que la tuya. Dijo el tercer cerdito. Siguió caminando y pronto encontró a un hombre que transportaba ladrillos. ¿Me daría usted algunos ladrillos para construir una casa? Le preguntó. El hombre le dio algunos ladrillos de su carro y después siguió caminando. El tercer cerdito se construyó una hermosa y fuerte casa de ladrillos. Le llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero el resultado merecía la pena. Los tres hermanos estaban muy contentos con sus propias casas. Un día el lobo se acercó a la casa de paja. Cerdito, déjame entrar, gritó. Como el cerdito no abría, el lobo dijo. Entonces soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y así ocurrió. El lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa. El cerdito corrió hacia la casa de tablas para ponerse a salvo. Pero el lobo le siguió. Cerditos, déjame entrar, les dijo. Y como no les abrieron la puerta, volvió a soplar y soplar hasta derribar la segunda casita. Los cerditos corrieron asustados hacia la casa de su hermano menor. El lobo le siguió y al encontrar la puerta cerrada, volvió a soplar y soplar, pensando que podría derribar esta casa también. Pero no, no pudo, porque era muy resistente. El lobo estaba furioso, pero era muy listo. Sonrió y les dijo. Mañana a las seis os llevaré a recoger zanahorias. Los cerditos asistieron, aunque sabían que el lobo le quería engañar. A la mañana siguiente, se fueron al huerto una hora antes que el lobo. Llenaron una cesta con las sabrosas zanahorias y volvieron a casa corriendo. Cuando el lobo se enteró, se enfadó muchísimo. Pero no lo demostró. Mañana por la mañana os llevaré a recoger algunas manzanas, dijo. Pero cuando el lobo llegó, al día siguiente, estaban en el árbol. El tercer cerdito arrojó una manzana y el lobo corrió atrás de ella. Los cerditos aprovecharon para saltar del árbol y huir. Pero el lobo no se rendía sin de fácil y les invitó a ir a la feria. Los cerditos fueron solos y se divirtieron mucho. Después, el tercer cerdito se compró un barril de manteca. Cuando vio venir al lobo, el cerdito saltó dentro del barril y empezó a rodar cuesta abajo. Rodaba y rodaba cada vez más rápido, derribando al lobo cuando lo encontró. Por el camino, mientras tanto, los otros dos cerditos habían huido y estaban a salvo en casa. El lobo estaba más enfadado que nunca. Entraré por la chimenea y os comeré a todos en un solo bocado, le gritó. El cerdito puso una olla a hervir y el lobo cayó dentro, escaldándose. Y los cerditos aprendieron una lección, que el esfuerzo tiene su recompensa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Venga, ¿tenéis alguna preguntita? Venga, Lelí, dime. ¿Qué? ¿Qué el lobo? ¿Por qué los quería engañar? ¿Por qué se los quería comer? Dime, Brian. ¿Por qué es el chico? ¿Por qué lo construyó una casa de paja? Porque era muy, muy vago y quería terminar muy ligero. ¿Y después qué le pasó? ¿Que lo la derrumbó o no? Dime, Fátima. Que le puso, porque le dijo que se iba a meter por la chimenea, le puso el cubo caliente para que se quemara y se fuera. Claro. Para que no se lo comiera. ¿A que no se lo comiera? Actualmente se cayó dentro de la olla y se quemó el culo y salió corriendo. No. Fue frío como el que quedó en la cama. Dime, Borja. Que yo tengo otro. que yo tengo otro libro de eso y yo también dime David porque a mí no le estaba echando agua lo que era era una cosa que es para que la candela queme más agua y viento y también y cerillo dime Joana porque una casa de palos una casa de palos pues porque fue lo primero que vio un cuadro por el camino cuando iba andando con su hermanito, lo vio y lo pensó y dice, pues bueno pues esto es lo más fácil pues venga, lo hago de tabla dime Lucía ¿por qué el dedito construyó una del ardillo? porque el último cerdito pensó que esa casita iba a ser muy muy fuerte y el lobo no lo iba a conseguir atrapar el problema era lo ¿cómo se llama? el cemento el cemento es fuerte después de pegar agua aquí gente ahí claro que no sé por qué ha construido la casa de ladrillos a ver, ¿por qué? porque el cerdito último de los ladrillos quería protegerse como se llame protegerse muy bien dime Lely que el lobo ¿por qué se quería comer a los tres cerditos? porque tenía mucha hambre y le gustaban mucho los cerditos dime Brian ¿por qué los cerditos saben mucho? ¿cómo? el lobo ¿por qué saben mucho? pues porque era muy mayor y los cerditos eran muy pequeñitos y los quería engañar dime Erika ¿por qué la abandonó la madre? no la abandonó solo que le dijo que ya eran mayorcitos y se tenían que ir a vivir solitos para ellos mismos vivir y saber lo que tienen que hacer para protegerse del lobo ¿Fátima? ¿a que el lobo no tenía nada de comida y se quería con los tres cerditos? ¿a que el lobo no tenía mucho hambre? dime Borja ¿qué? hay solo casa ¿de la de ella? ¿por qué? como le dan a botón un disco ay ya no ha usado dime Pedro Manuel ni tiene casa ni tiene nada el lobo el lobo no el lobo vivía en una cueva muy grande el lobo el lobo tiene 80 años ¿cómo? 80 años ¿80 años? ¿80 años? dime Borja como si fuera una película de arañas ¿no? porque la araña tenía que haber una cueva claro vivía en las cuevas ¿verdad? entre las telas dime Aleli que el lobo ¿por qué no comía ovejas? ¿por qué no le gustaba? porque lo que encontró eran los cerditos porque aquí no había ovejas y le gustaba hola Fátima di mi hija que allí no había ovejas no estaban los cerditos y quería comerse a los cerditos por otro lado si había ovejas pero lo que pasa es que el lobo no se la quería comer porque tenía mucha lana y le daba asco puede ser puede ser bueno pues nada muchas gracias por haberme escuchado sabe y porta muy bien y y bueno me lo he pasado muy bien y os voy a dar un regalito ¿vale? ¡qué suerte! pero sentado ¿lo da Pedro? sentado vale Pedro ¿te ha dado como mal? ¿te lo da a la mamá? me encanta me ha venido Manuel hay que borrarle uno a Manuel ¿eh? vale me ha venido dono no me ha venido yo ... CC por Antarctica Films Argentina